Unimagdalena entrega 564 mercados a estudiantes vulnerables. Pienso que el Fondo de Solidaridad de la Universidad de Magdalena es una buena iniciativa y muestra ese espíritu colaborador y emprendedor e incluyente que tiene la universidad. Dando ejemplos sobre resiliencia, solidaridad y fraternidad ante una calamidad de orden mundial, el rector de la Universidad de Magdalena, Dr. Pablo Vera Salazar, lidera una campaña para recolectar ayudas con el objeto de apoyar a los estudiantes vulnerables durante el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional. Soy uno de los 564 estudiantes beneficiados a través del Fondo de Solidaridad. Le doy gracias a cada uno de los miembros de la Universidad de Magdalena que se vincularon a esta excelente iniciativa. También agradecerle a las personas que han contribuido con este apoyo. Al día de hoy han sido entregados 224 de los 564 mercados que están programados para los estudiantes, 75 de ellos pertenecientes al programa de matrícula por trabajo, 72 son madre cabeza de hogar, 42 en condición de vulnerabilidad, 30 del programa Talento Magdalena y 5 estudiantes con discapacidad. Sentí obviamente alegría porque en estos momentos de angustia y cuando uno no tiene tampoco donde sacar es grato. Porque todos somos Unimagdalena. Le quiero dar las gracias a la Universidad Magdalena y a todos aquellos que han contribuido a este programa que nos ha acogido muchos estudiantes que en realidad necesitamos esta ayuda debido a lo que estamos viviendo hoy en día como es el COVID-19. Les aconsejo que se queden en sus casas. Y como la solidaridad es más contagiosa que todo, el personal del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, se ha visto motivado por esta noble causa. Es así que a través de una colecta voluntaria reunieron para comprar mercados y entregar a los estudiantes en condición de vulnerabilidad. Para pasar esta cuarentena con éxito y podramos regresar a nuestras clases presenciales muy pronto. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.